Foro político de Coparmex el 16 de mayo Ya confirmaron su participación dos candidatos al gobierno de Tabasco Arturo Núñez Jiménez del PRD y Jesús Ali de la Torre del PRI El próximo 16 de mayo se llevará a cabo el foro político organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana para el que ya confirmaron su participación dos candidatos al gobierno de Tabasco Esos dos candidatos son Arturo Núñez Jiménez, de los partidos de la izquierda y Jesús Ali de la Torre, por la Alianza del PRI, Partido Verde Ecologista de México Ayer tuvo lugar la reunión preparativa entre el presidente de la Coparmex, Daniel Vázquez Díaz y el abanderado tricolor, Jesús Ali de la Torre El candidato aseguró que participará en el foro organizado por el sindicato patronal porque está de acuerdo con la exposición de las ideas Este foro, sin embargo, no será propiamente un debate según explicó el presidente de Coparmex porque en su formato los empresarios primero entregarán su propuesta y después escucharán los mensajes políticos de cada uno de los candidatos Por otra parte, no habrá reposición del proceso de selección de candidato del PRI Jesús Ali descartó que esté en riesgo de reponerse el procedimiento interno del PRI por el cual se le designó candidato a la primera posición política Consideró que estas versiones provienen de desinformación por lo que encontró oportuno dar la siguiente aclaración Hay una mala información, y luego de ahí se vienen haciendo los chismes Dijo no hay ninguna resolución del Poder Judicial en donde se diga que se va a reponer el procedimiento No por repetir una mentira se va a hacer una verdad De entrada Reafirmó en que se siente confiado de continuar con la candidatura de la Alianza PRI-BEM justificando ello en que hay una resolución juzgada en donde regresa al Tribunal Estatal Electoral para que haga documentalmente lo que se tenga que hacer no hay reposición Consideró que el objetivo de que se hagan circular eso que llamó falacias es debilitar su campaña y que le están imponiendo obstáculos en su carrera pero a ello respondió que él se encuentra en su spring final Se declaró jurídicamente blindado porque todos sus pasos los ha dado con respeto a la legalidad y que la gente, a la que consideró como no tonta sabrá quién quiere llevar agua para su molino Concluyó sobre la teoría de la reposición del proceso interno del PRI que es algo que no tiene fundamento que es una falacia y que es una táctica de politiquería que quisiera generar confusión